¿Lucía? ¿Raquel? ¿Pero qué hacías bajando escaleras como una loca? Pues nada, que quiero ganar a Sergio en el reto del VCC ¿Qué es eso del reto VCC? No tengo ni idea Jopetía, es que no estás metida nada en el tema Pues no, la verdad que no Pues mira, yo te lo voy a enseñar Es una aplicación de ayuntamiento que se llama Vital Community Challenge Ah, vale, ya entiendo, VCC ¿Y para qué sirve? Pues tía, mira, es una aplicación en la que tú te pones en forma Y puedes hacer un montón de ejercicios con un montón de familiares O amigos que quieran hacerlo contigo Yo por ejemplo estoy picada con Sergio Para ver quién sube más escaleras Y pues aquí te pone la puntuación Quién lleva más marcas, quién va ganando Quién pierde y todo eso Joder, si he visto que también hay ciclismo Y pasos Pues mándame el enlace para mi hermana A ver si se mueve ya un poquito Tú también deberías moverte un poco Bueno, pero había que poner una excusa T charismón T charismón T charismón T charismón T charismón Los paracujant T charismón T charismón Somos organization Y Bomba Sí L T charれ T charismón